Por el vino griegero, por favor ¿Hemos visto? Dicho esto Dos temas que van A la batería Básala, la batería El hombre más sortero del nuevo teráneo Más sortera que la pared Segunda pasada por Pique y sentida A un tono de frases tan grandes como Los pesados son malas personas Que me vuelve completamente loco A la batería, el grande, Movimiento de Geisa, Poetía y Movimiento, Enrique Cuernosain. Desde el polo, con el polo, nace en Madrid, crece en Torrejón, se reproduce como todos cuando vosotras queréis. Fumador de Petunios, voz preciosa y acercionada, Ignacio López de Avechuco y López. Desde Zaragoza, la otra mitad de la parte inteligente de los Vibrance, ya ves, un tío pues, él es Manuel Villón de Sandaña, voz y guitarra. He producido el mecanismo aquí derecha, hace 8 años rectas, con una oferta millonaria del ballet de Víctor Bullate, para formar los bailes conmigo. Lo que contiene el teatro principal de Zaragoza, y fuimos a tocar rock and roll desde el minuto 1 de nuestras vidas. Siete vidas que me diera Cristo Rey, querría pasarlas tocando rock, al lado de Sergio Luis, joven, voz principal, guitarra principal, presencia principal. Un tío pues, ya lo ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!